Soy peregrino aquí, en este mundo vivo, no tengo a dónde jugar, voy caminando con muchas dificultades, pero en el cielo, en este lugar, es de luchar para poder gozar con Jesús mi Rey, he de sufrir para poder gozar con Jesús mi Rey, una corona está ahí en el cielo, que si soy fiel, la tengo que ganar. Soy peregrino aquí, en este mundo vivo, no tengo hogar, dónde jugarán, voy caminando con muchas dificultades, pero en el cielo, tengo que ganar. He de luchar para poder gozar con Jesús mi Rey, he de luchar para poder llegar con Jesús mi Rey, una corona está ahí en el cielo, que si soy fiel, la tengo que ganar. ¡Ahí estamos!